Tocor gordo, no tenes motor sordo, vas a quedar cuando te muestres mi rap absurdo Tengo el motor, carcorgo, solo escorgo, estás en el camino, que sos una roca No, vos no sos nada, estás en mi camino, flasheando de roca, siendo un solo almohada Imaginate, no tiene estructura, era una almohada y encima era de pluma, cero peso No, no, eso es lo que no se ve, es bastante obeso, yo lo hago recontra mierda con el rap que me expreso Se le mete por los huesos, también por los sesos, demasiado rap en exceso Yo de lo que quiero llego, con mi flow saberlo adueño, me dice almohada porque yo le robo todos los sueños A ver que entendés que mi ritmo es canato, soy la roca que entró y que la molesta en tu zapato Quieres que siga rimando, limando, estaminando el ritmo que te estoy shotando A ver como vos se acomodan a la moda, pero en la ronda nos van acotando Es la diferencia que yo traigo, broda, vengo desde el cadastro y luego no estaba en joda A ver si entendés que mi vento tiene flow, no estorba, este ritmo vos la basura, mi rap la coba A ver si entendés que le seguí rapeando así, con esquiles mi iglesia los tengo de civil A mi decidí, todavía Llegó, luego, fuego, lo prendo, siento arriesgo, a años, todavía volando llego Eso es un esquiles, sabes que no son tan nuevos, lo escucho desde 2012, lo conocen pero ser más ¿Quién sos vos? A ver, ¿entendés cuando este es mi flow? Te derivo y te derribo en ismas de los ritmos que te sigo Porque en mis rimas a veces suena mucho mejor Juego con estructuras que ni siquiera conocés Pero te haces escapo un topaco si no lo entendés Rabeo de ritmos que no vos podés comprender Solo sos el humo que tu chimenea puede vender A ver si entiendes que te ha quemado lo que esperabas El problema que tu cabeza acá no daba Ok, gordo, te falta agilidad Te voy a hacer de mierda porque a mí me sobra la habilidad Vos sos una almohada, pero observando sueños Esperando que yo no los haga realidad Mejor que te quedas de puta que viene la tempestad En el césped vos sos el huésped ¿Y qué esperas? Te vas atrás, te desesperas Te exasperas, desasperas mi rima Y por eso Rafa, es por eso que... Te vas, te vas, no aguantas Te dicen chau, chau, adiós A vos te cabió, ¿es cabio o no cabio? Represento mi barrio y eso cabió ¡Tiempo! No soy muy torpe Ni con dos beatbox al lado Vas a dejar de errar los golpes Encima vine de UFC Me parece muy irónico Mi sonico sonido es muy crónico Pavo, te quedas para atrás como un pavo Real, realmente malo Y eso te recabe cuando yo te cavo a palo Eso ya se sabe, que estás encerrado y no tienes la llave Qué malo, te quieres rematar y al cuarto Vos qué malo, ¿por qué te vas a quemar? Y no, acá Este bobo me parece que no aguanta Cuando mi rap yo ahora lo hago En eso sale claro Prende fuego mi robo puta que yo a la pavo A vos que tu ego ofenda a mi seca, esa vez se asuma Y el error tu yo que es mejor ser se consuma En tu mente te falle me llames pavo No es la culpa que todavía tengas falta de todas tus plumas A ver que eres rap ya, yo tengo también metáforas Anáforas, salga de volar, todavía hay más que va A ver que eres hacer, esa técnica yo ya la sé La conozco y la puedes hacer mucho más bien Yo pego el tiempo, ey bo Todavía voy volando en lo que quiero Quiebro todavía el sudor esperando como llego A ver si en el des como yo vuelvo Mis técnicas son métricas, no estructuras de relleno A ver si en el des, a ver ritmo más cambiante Vos sos un músico, pago yo un arte Un aplauso gente 3, 2, 1 Replica 4x4 sin beats Chate vos 4x4 Es normal boludo No es hermoso si me horten porque me has tentado Ooooooooo Te la costaba Si 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 Y ya 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 Que dia flow Y ya, 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 ya Es fácil de aflovegarme en los tiempos Porque tu gol tiene ritmo el don en ejemplo Todavía quiero dar el ritmo en tu diseño Pero se demore cuando yo aparezco todos los sueños Que te rimos con velocidad, con habilidad Mi calidad tu dueño va a ser porque clases tengo Vases en el flow Provengo A ver si voy a retirar más de lo que vos querías Porque mi rap te mata, rata te atrapa Con todas mis melodías y yo quiero Oiga, ¿cómo atrás te gusta todo eso? Flow médica, textura, skill, tres cuartos Y todo el progreso que se nota en mi mente Es evidente que mi frente todavía no está Es mi gente la que respalda el ritmo Que vos todavía no enfrentas A ver si no entiendes como todo va Porque mi ritmo viene aún Porque presentas un barrio Son un sentimiento en común ¿Te das cuenta de la diferencia? Lo que traigo no es la palencia Es la saciencia de rapear Con la perfidiencia Y más fuera de lo normal aún Progresa en su mente Se ve en su mente Solo en su mente Yo, 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 yo Ok, te frustro en el escenario Corte que te da justo Porque es lujo Para demostrar yo si represento mi barrio Pero, este dice que yo voy a dar más de lo que quiero Pero voy a dar lo justo y lo necesario Vas para afuera, perro Este ahora te entierra en la guerra Tira la bomba y en la ronda nunca le erro La nuca ahora se va para atrás en esta disputa Dice que es puta, dice mucha boludece Este dice que no soy músico De lunarte Pero me parece no hay músico que lo exprese Entonces tu rap es predecible Vos sos el arte Pero no hay un músico que lo haga visible Te la digo dos veces ¿Sabes por qué? Porque son muy malos Te lo digo dos veces Para que te quede calo Cuidado Cuidado Tres, dos, uno Paso Yaaaaa Hap, hap, hap Hap, hap, hap